Hoy, 15 de marzo, celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, establecidos en la Ley 358-05 de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario. Precios Justos, una herramienta disponible para App Store y Google Play, donde los usuarios pueden ver y comparar precios de más de 250 productos de la canasta familiar en supermercados, mercados y colmados del Gran Santo Domingo, Santiago y Güey. La Romana y San Pedro de Macorís. Precios Justos, eliges donde quieres comprar. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.